Tres cócteles con Jagermeister. Toma, número 33. Hablar de Jagermeister es prácticamente hablar de una marca que trascendió muchísimo más allá de lo que es el producto. La mayoría que consume Jagermeister probablemente no sepa que se trata de un licor de hierbas. Y cuando le ofreces un licor de hierbas te dicen, no, no me gustan los licores. Pero Jagermeister consumen. Es algo que suele suceder, pero que en realidad lo que tiene como impacto fuerte y grande es esta cuestión de la marca que se traduce. Se ha vinculado mucho con la noche, se ha vinculado mucho con el rock, se ha vinculado mucho con el cine. De hecho, probablemente si viste qué pasó ayer, o Hangover, como lo conozcas en el idioma original, en el momento en el que hacen el brindis, que después sucede todo, brindan con Jega, Jagermeister. También en algunas otras películas como La Ola, si mal no recuerdo, que los jóvenes antes de hacer sus fechorías estaban brindando también con Jagger. ¿Qué tenés que saber del producto? Que es un producto relativamente nuevo dentro de las historias de los licores de hierbas, sobre todo porque la mayoría tiene 400 o 500 años. Jagger es de 1934. Quiere decir que todavía no cumplió 100 años. Supuestamente tiene 56 botánicos, es lo que declara en etiqueta, y su consumo habitual es fundamentalmente con bebidas energizantes. Nosotros no somos partidarios de esos, por eso te vamos a ofrecer 3 alternativas de cócteles de menor complejidad a mayor complejidad con el licor alemán, el Jega Meister. La primera receta consiste en dos productos mixeados y no mucho más que eso. Si a vos te gusta tomar el Jagger Bomb con los energizantes, tenemos una alternativa sin tener que utilizar el energizante. Por eso hemos elegido la gaseosa de jengibre, en realidad la versión Ginger Beer, no la Ginger Beer, que en este caso es de Britwick, con la idea de tener el perfil de sabor lo más parecido. También lo podrías hacer con gaseosa de pomelo y con agua tónica, pero en este caso como sustituto para no tener que utilizar un energizante, vamos a ir con la Ginger Beer. En un vaso de trago largo, como tenemos nosotros acá, repleto de hielo, vas a utilizar 2 onzas, 60 centímetros cúbicos, de Jägger, servidos con esta tremenda pico vertedor, al vaso directamente, abrís gaseosa por el costadito sin que pegue demasiado, sobre los hielos y a servir. Una vez que lo terminás, acompañas el proceso sutil de una pequeña remoción, pequeña, y para decorar, un poquito de jengibre por sobre la superficie. Y bueno, ahora lo vamos a probar. Parece que estuvieras tomando ese sabor jaraboso clásico de este tipo de licor con las bebidas energizantes. La única diferencia es que, bueno, no vas a tener la bebida energizante como tal. Y la verdad que está rico. El jengibre se siente al final interesante. La segunda receta ya se ha convertido en una especie de clásico, al menos para la Argentina, de discos, boliches, espacios nocturnos donde uno disfruta del baile. Es la famosa caipi jägger, jäggerinia, o el nombre que le quieras poner, donde básicamente mezclamos una parte cítrica con jägger y algo dulce para hacer un trago fresco, suave y además muy fácil de realizar. Para lo cual necesitas nada más que una parte cítrica. Nosotros hemos elegido, en este caso, pomelo rosado, porque creemos que se lleva de mil maravillas con este licor de hierbas. En un vaso tamaño corto, agregas pomelo a ovivo, pomelo con cáscara, cuatro pedacitos, al cual le vas a agregar tres cuartos de onza de almíbar simple. No mucho más, porque el pomelo tiene azúcar y porque el jägger también tiene azúcar, aunque no sea algo de características dulces. Y tapas para no salpicar y procedes a aplastar ese pomelito lindo, delicioso que se ve para que largue. En parte el jugo y en parte, por esa razón también estamos aplastándolo, que largue las aceites esenciales de la cáscara que nos va a dar más sabor todavía en el trago. A esto le vamos a agregar dos onzas, 60 centímetros cúbicos de jägger. Una vez que está todo dentro, con la ayuda de una cucharilla incorporamos. Para esta receta necesitas hielo molido, por eso nosotros ya lo preparamos y lo dejamos listo con nuestra tin. Incorporamos, movemos un poquito. Perfecto. Perfecto. Esto necesita un poquitito más de hielo. Poquitito. Perfecto. Y para decorar vamos a usar un gajito de pomelo por sobre la formulita. y a ver qué tal está. Deberíamos poner el nombre de una playa alemana si es que se veranea en Alemania porque la verdad que está súper refrescante. Para la tercera receta queríamos hacer un cóctel clásico y nos decidimos por los Fashioned que si bien no es tal vez la receta tal cual como la vamos a preparar probablemente tenga alguna reminiscencia porque vamos a utilizar un destilado con paso por madera en este caso tequila reposado el bitter va a ser la función del licor de hierbas y en vez de utilizar azúcar regular vamos a utilizar almíbar. Es una reversión que va por ahí porque qué hacer qué cóctel clásico hacer con una bebida tan personal tan particular y con tanta personalidad como es el Jagger que puede resultar por momentos hasta invasiva en una fórmula como tal. Entonces lo que decidimos hacer es este tipo All Fashioned con tequila y con Jagger en un vaso de composición vamos a poner una onza y media de tequila reposado que haya tenido pasa por madera una de Jagger que también tiene reposo un año en madera pero bueno es algo que tal vez no esté al alcance de la información de todos y media nada más que de almíbar simple una vez que está todo hielo a refrescar y también a mezclar incorporamos los tres ingredientes que tenemos azúcar tequila y Jagger está suficiente ahí huele precioso y por supuesto que lo vamos a terminar filtrando con un lindo amuleto en realidad es una linda un lindo colador oruga ya tenemos el vasito tenemos nuestro colador de la marca y servimos nuestro chingón fashion para terminar pielcita de naranja por sobre la superficie exprimimos laveamos y dejamos una preparadita para decorar para que quede bien bonita vamos a probarlo dulce intenso fuerte es ese trago para aquellos que quieren tomar algo dulce y potente realmente muy muy interesante probablemente Jagger deba ser una de esas marcas con más reputación a nivel mundial sobre todo en el tema de juventud se pueden contar mil historias como que el producto fue creado para la cacería del tercer rey que su nombre se llama maestro cazador son historias divinas para contar el mundo de las bebidas divinas para contar un asado lo que importa en este caso es entender que tiene muchas hierbas y sobre todo un perfil un poco más anizado si te gustan los anizados definitivamente este es tu tipo de bebida como para nosotros que nos encantan y la disfrutamos muchísimo nosotros nos vemos en un próximo video un próximo video